Este es un fragmento lleno de esencia, leyendo el manga de Dragon Ball EF Origins. Si quieren verlo completo vayan al canal de Zan. Ok, es un tutorial de cómo resucitar gente. Seguimos a esperar. Con esto que viene, te meto. Sí, 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 ok. A ver, hacerlo un poquito más fero. Estamos un guerrero del espacio. Ajá, cállate. Quieto, hijo mío. Parece una especie de bárbaro guerrero. Mira sus cicatrices. Pero papá, tenemos que llevarle a la aldea y cuidarle, papá. Ese brazo está fatal, papá. Necesita la medicina ancestral, papá. A ver el tutorial de cómo se prepara la medicina ancestral. Está bien, Barry. Vamos al garrón de... Esto es lo que la medicina no quiere que sepa, papá. No, 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 no. Eso ya lo dije. Sí, papá. Acá enviaron de papel ahí. Ok, acá el error. Y así comenzaron las aventuras de Bardock en el antiguo planeta Plant. Que le parará a nuestro querido héroe de esta extraña época. ¿Y quieres llamar allí? Y pronto lo sabremos. Te tardaste mucho, Talos. Desde cuando Bardock es nuestro héroe. Es lo que digo. Instantes después de la destrucción del planeta Vegeta. Ah, sí. Ahí tú vas a ir viviendo. Ah, el oso de la Dodoria. ¿Quién quiere hacerlo? Lo agarro. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Qué es esto, hijo de mi puta? El brazo. ¿El brazo? Dead Space. Eso es lo que suelo. Sí, ¿verdad? Es en su del Dead Space. El Dead Space. Flick. Flick. ¿Qué? 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 ¿Todo a todos los soldados? ¿A algo? ¿Qué es suficier? Menudo recibimiento. ¿Qué quiere hacer, güey? ¿Qué quiere hacer, güey? Está bien ahí. Deberían estar los tres de rodillas. No. Desde hace rato. Insolentes. Estando ante Dios. Entre todo por eso. Verus. El güey todo a decir. ¡Qué gran samurai! Por favor, esto es tu pelo de Boru. Menudo, más respeto para el señor Freezer, rey de la galaxia. ¿Alguien culero? No toleraremos más ofensas, gato del demonio. ¡Ardes mucho gato del demonio! ¿Cómo me enseñó? Es como si te enseñan a un gato y dicen que está malvido. Está bien culero. No, no, vamos, no, vamos, no, vamos. Deja de dedar a tus estúpidos ejemplos de bebés. No, como decía bien. Ay, chico de puta. Eh, tengo que eliminar a un suplir de un suplir a estos dos imbéciles. Eres un miserable. ¡Rar! ¡Oh! Hay otro pendejo. ¡Cetacio monstruo, cetacio monstruo! ¡Aaah! ¡No soy más fuerte! Sarbón y Dodoria, alto y muy atamente. Punto su exclamación. ¡Pum, pum, pum, pum! Una semana está diciendo pum, 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 pum. ¡Flop! Sí, sí, señor Freezer. Tarde mucho, señor Freezer. Tarde mucho, señor Freezer. ¡Tamane, que de tus contados estás mirable! En cambio, tú estás diciendo la misma rata, cobarde, que todo el puto pinche día con el mismo dibujo. ¡No! ¡Cobarde tu abuela! ¡No, virus, ya la cagaste! Disculpenos, Lord Virus. Mis soldados son unos auténticos... Unos autistas iba a decir. Unos auténticos estúpidos. También. Su plan para radicar la zaya de superguerreros ha sido ejecutando tal como usted quería. Eh, más te vale que así sea. Ese es el legendario, estaba a punto de reencarnarse en uno de ellos. Eh, no, que este pendejo quería conocer a la zaya de un dios y la chingada. No, bien, no, porque se peleó con un oso, eso le cambió la vida. Le creció la frente. Sí. Admiración, admiración. Ey, ¿y no dijiste esto? Ah. Si por algún caso no hubieras sobrevivido, lo primero que habría se haría sería eliminarle a ti y a tu ejército que te dejó, por incompetentes. Sí, eso es lo de escamación. Sí, eso es lo de escamación. Los ayoyen han sido determinados, no queda ninguno vivo, señor. No, 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 no. No, 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 no. Callaros de una vez. Putos suspensivos. El origen de ese allí legendario se remonta mil años atrás. Cuenta la leyenda que este misterioso ser fue el último de su raza de esencia extremadamente poderosa. Esencia poderosa. este bien los night saiyan los caballeros guerreros del espacio desde el planeta bellita momento cero tejecho de heavy metal e independiente que no la cochera de la abuelita y los somos de night saiyan aún habiendo destruido el planeta vegeta recuerdan los hunters recuerde de su excavación la sangre causa eso fue un chiste gente los demonios del fuego es simple hecho de mencionar los demonios del fuego es simple hecho de mencionarlos me producen náuseas están bien donde están o sea se quiere agregar otra raza del periodo de fuego mucha 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 diligencia tomó mucha creatividad tomó y tablos sí sí verdad esto ya duró mucho además tratar con mamarrachos hubiera dicho mamarrachos su puta cara otra vez se torció el cuello o sea tu perdición sean pues sean buenos causas y polar a leí cabrón cabrón es el cabrón es papila reúne las tropas sí señor ay me caí auxilio algún día tú verus te postarás ante mí signos de excavación este o esta freezer de sabinito todo la viñeta a esto creo que lo a nuestro diseño de la roja de una pendiente tendrá la familia de freezer con el gran dios de la destrucción lord verus muy pronto tendremos la respuesta point out a brón un rumbo al planeta de casa al y su ejército pero 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 escucha este comentario que dijo ramírez a los pensó el super saiyajin dios no debe haber un super saiyajin al de sus temidos saiyajin crey crey no es el diablo es el diablo ¿quién le quiere hacer la voz del demonio ese? es el demonio ese me gustaría que le hiciera a Kuki para que es a Kuki si es que está despierta sí sí un poco despierta así le hace todo así le hace de Medellín ah a ver voy a meditarlo como Natalia a Paris estoy flotando en el espacio lo último que que recuerdo es caer dentro de un recipiente perdón aquel kai to shin loton me las pagará grrrr No sé cómo habrá sucedido esto, pero hoy es el día de mi suerte. Gitter, el gran rey de los demonios del fuego, vuelve a ser libre de nuevo. Verga, qué imaginación que tiene el Tau, no sé. De Hugo de Fuego, Gitter, ¿no? No, 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 no es muy diferente de lo que hace, pero... Sí, o sea, Torilla, Torilla... Ya sé, ya sé, ya sé, pero, o sea... Peor. ¿Sabes lo que pasa? Que Torilla, cuando dice, oh, sí, yo soy el verdadero. Que se sabe y eso, así que... Me trago por su pez, vas a flipar de colores. Claro. ... ... ... ... Gracias por ver el video.